Sé que me mantengo en tu mente, y eso no tiene que decirlo Que cuando te encuentras con él piensa en mí, sacarme de tu mente no ha podido Y cuando él te toca tú piensa en mí, y cuando te besas te imaginas a mí Y cuando te haces el amor tú piensa en mí, y hasta le compraste el perfume que usé para ti Y cuando él te toca tú piensa en mí, y cuando te besas te imaginas a mí Y cuando te haces el amor tú piensa en mí, y hasta le compraste el perfume que usé para ti Piensa en mí tanto así que hasta sé que él ha comprado ropa de esa marca que me gusta a mí Y es decir que nunca te atreviste a decir que tu color favorito fue el mismo que yo escogí Piensa en mí, y cuando te besas te imaginas a mí, y cuando te haces el amor tú piensa en mí Y hasta le compraste el perfume que usé para ti Y cuando él te toca tú piensa en mí, y cuando te besas te imaginas a mí Y cuando te haces el amor tú piensa en mí, y hasta le compraste el perfume que usé para ti Mentalista de yoga pensando en mí, tanto y tanto que mi nombre pasa a ser una droga Tú te excitas en el baño mientras duermes en la alcoba Regreso a tu mente y yo, y regresa la loba Ya que tú sientes mi suspiro cuando él te toca Cuando pienso en mí, tu mente se equivoca Y tú, tú di que tanta lujuria, lujuria, y él no responde Ya que tú sientes mi suspiro cuando él te toca Cuando pienso en mí, tu mente se equivoca Y tú, tú di que tanta lujuria, lujuria, y él no responde Sé que me mantengo en tu mente, y eso no tienes que decirlo Que cuando te encuentras con él piensa en mí, y también en tu mente no ha podido Y cuando él te toca tú piensa en mí, y cuando te besas te imaginas a mí Y cuando te haces el amor tú piensa en mí, y hasta le compraste el perfume que usé para ti Y cuando él te toca tú piensa en mí, y cuando te besas te imaginas a mí Y cuando te haces el amor tú piensa en mí, y hasta le compraste el perfume que usé para ti Oye, yo se los dije, que nosotros somos los duros Los duros trabajan con los duros Santana es el niño de oro Y M Music, tú sabes Nosotros somos los lobos Aúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video.